Música Hola, somos LeBucalag Hey, ¿qué pasa? Fue no dejo ir, estamos aquí en LeBucalag con un nuevo episodio del survival 2-2-2 Aaaaaa... aquí el equipo EPIC. Bueno, estamos en una cámara rápida de cómo hicimos todo el tema de la base principal. Seguimos un buen rato picando. Y aquí os vamos a enseñar toda la sala de hornos que tenemos tenemos una gran cantidad de hornos porque pillamos un montón de piedras. Algún diamante encontramos también por la zona porque estamos ya alrededor de capa cero. Ya podéis ver las partículitas estas que se ya te encuentras al lado de la bedrock Tenemos un yunque... Bueno, dejamos todas las cositas. Ahí tenemos unos cofres, en cada cofre tenemos bueno, tenemos bastantes cosas. A Eris encantó, si mal no recuerdo un... una espada con la mesa de encantamiento que tenemos ahí atrás. Y nada, enseñamos un poquito las cosas de los cofres. Encontramos un slime. Cosa rara encontramos una slime pero solo tropeó una bueno, no era mucho que decir. Quizá podríamos hacer algún tipo de trampa con algún pistón. ¿Veis los diamantes que encontramos? Y bueno pues ahí estaban las cosas ropesas. Siguiente, tenemos aquí toda la mesa de encantamientos osea, la mesa con todas sus librerías. Y bueno, pues estuvimos encantando un par de cosas y nada con los pocos niveles que podíamos. por ende tenemos toda esta parte de arriba y un cofre con una mesa súper aprovechada escaleras. Aquí tenemos unos cultivillos muy bien aprovechados el espacio. La zona de caña de azúcar con un poco de agua vamos, lo de siempre. Y Erick consigue bajar dos o tres vaquitas y tenemos aquí, pues, el rancho el rancho padre. y la zona de los pollos la zona de los pollos es muy curiosa porque tenemos el tema de que abajo hay unos hoppers y son muy interesantes muy útiles a la hora de recoger huevos. Creo que aquí había hierro. Y tenemos esto. Y veis por aquí Espérate, enseguida. Espérate que estoy haciendo la brújula a ver si era así. ¿O no? ¿Podría eso? ¿Sería hasta la mala de decirme? Mira, ya está, brújula. Una, y vamos a hacer dos para que cada uno tenga un mapa, ¿de acuerdo? ¿Tienes dos mapas? Ahora los vamos a tener. Esto, nos darán un logro de mapas. Eso no lo sé. Creo que no. No me acuerdo. Espérate, te voy a hacer yo el otro. No me acuerdo. Espérate, te voy a hacer yo el otro. Que bueno. No, no, yo diría que no. Pero como lo hagan, nos vamos a rayar un rápido. No, no, no. Es más, podríamos ampliar el mapa si nos apetece. Sí, hombre, sí, pero va a espabila. Eh... que hay que verlo, coño. Me acuerdo. Ah, que hay que verlo, coño. Malo, tío. Tío. Eh... Solo me veo a mí. ¿Crees? ¿Qué? Solo me veo a mí. A ti no te veo, eh. O estamos muy pegados o mi estrategia ha funcionado mal. Sí, yo también solo me veo a mí. De acuerdo, pues nuestra estrategia ha funcionado mal tirando a puta mierda. Qué raro esto, que solo nos veamos uno, ¿no? A ver, voy a probar. No, no, sí, sí, es que... ¿Está al máximo? Sí, sí, no, no, está al mínimo. A ver, voy a probar. Pero es igual, o sea, deberíamos vernos dos, al menos. Espérate, voy a probar más. Sí, porque si estás al lado, sí. Pues, afortunadamente, mi estrategia tan fabulosa y maravillosa, pues... Eh... Bueno. Cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Ay, Dios mío. Cosas del directo. Ay, qué... Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Qué mal ha salido. Espérate. No, no, no creo. No creo que se arregle, no. No, porque si no, te vería a ti también. O no, ve... No, sí, te tendría que ver. Espérate, espérate. ¿Vas a intentar ampliarlo? Sí. No, no se va a arreglar. Y no sé por qué. Si es un servidor, debería estar... Bueno, al menos cartografiamos la zona, no sé. No sé, ¿por dónde se ha activado algo? No sé, no tengo ni idea. No sé. A lo mejor es porque es el server este... Bueno. A saber. Te iba a decir, como estamos en el servidor de pago, han... No sé si lo sabes, pero el Nether se ha reiniciado. ¿Qué hacemos? ¿Esclaramos una mineshaft o vamos al Nether? Yo no lo sé. A ver, tenemos ahí un par de mineshaft ya en el proyecto. O sea, teníamos una que encontramos cuando vinimos desde... Cuando fuimos al monte... Al monte ese que nos encontramos a... Hombre, yo la explore. A los locos. Sí, pero... Claro, está la otra también. ¿Qué otra? La otra... Bueno, a la que tenemos al lado de la base secundaria. Esa la otra explore yo. Ah, entera. Pues hay zonas sin iluminarlas. Eh... Bueno, hasta ahí... Ahí te ha pillado, ¿no? Ahí te ha pillado. Ahí te ha pillado. Ahí no... Es que no la hay luz ni que es básicamente. No puede. Hay que iluminarla. Eh... ¿Prefieres que vayamos al Nether ahora que tenemos aquí? Sí, vamos al Nether. Vamos al Nether. Vale. Vamos al portal que teníamos en un principio. Lo apagamos. Espérate. Antes que nada, vamos a coger obsidiana. Toma, Lucas. Anda. ¿Por qué me das el arco? Porque así tenemos tú y yo uno. No. De acuerdo. Eh... Somos nivel 16. ¿Te apetece que cantemos? No arriesgaría a llegar al 30. Sí, es un poco arriesgado, pero... Es que así podemos encantar uno, ¿sabes? Y yo. También. Encantamos una buena armadura. Bueno, no es que la armadura, no. El karma, por ejemplo. Será mejor. Bueno, Lucas, vamos a... Espérate. Voy a coger... Vamos a la... Antes que nada, vamos a coger, Eric. La vez que salgamos es madera... Dime que tengo que coger. Tenemos que coger madera, roca, algo de hierro y comida. O... O... Bueno... Y carbón, la verdad. Porque si vamos al nero no vamos a encontrar demasiado carbón. Toma. No te preocupes por la comida. Ya... Ya voy servido. Uff, te has pasado 20 vuelos, tío. Te he dado la mitad. Pues... Tenemos de... De sobra, pero... De sobra, de sobra. Tengo un stack de madera... Y se... Y... Y seis, sí. Eh... Mira, vamos a hacer una cosa. Tú. Te quedan medio stack y yo el otro. ¿De qué? El otro stack. ¿De qué? De madera. Ah, vale. Yo un stack y tú otro. Sí. Y este arco sin rompibilidad. Este arco es una puta mierda. ¿Y hay flechas? ¿Flechas? Eh... Yo tengo... Dos. ¿Sabes que con eso al Nether no deberíamos ir? Vale. Para los dos. Ya. Ya, pues por eso te lo digo. Con eso no tenemos... Bueno, aquí hay cuatro flechas. Mira, me quedan cuatro flechas. Dame uno. Es más. Toma. Quédate el arco. Porque yo... El arco soy malísimo. Y dame tu arco. Dame tu arco. Es una cosa. Dame tu arco. Dámelo. Te vas a poner la rompibilidad. Sí, le voy a unir. A ver qué veréis. Porque es que si no... ¿Eh? ¿Veis el epic arco? El epic arco. Epic arco. ¿Cómo lo...? Epic arco. Lo llamé así. Espérate. Tú tienes uno de los míos. Dámelo otro. De los míos. Tienes uno. Pues dame... Dámelo otro. ¿El qué? ¿El arco? Sí. No lo tienes tú. No. ¿Lo tienes tú? Tengo uno. Espérate. Tengo uno. No tengo dos. No tengo dos. Ah, está aquí. Lo habré dejado yo. Venga, va. Poder dos. Y rompibilidad. El mejor arco que tenemos hasta el momento. ¿Y tenemos ocho flechas? Seis. Seis. Muy bien. Tenemos... Espérate. Podemos hacer cuatro más. El pico de diamante. No, no. Bueno. El pico de diamante para la lava. Sí. Para el portal. Sí. Y para coger obsidiana. Vamos a coger bastante obsidiana. ¿Tenemos obsidiana? Pues para eso está el otro portal. Bueno. Pero... Para esto es algo que a negro de sitio. Venga, vamos. Oye. Vale. Espérate. ¿Estás haciendo lo que tengas que hacer? No, no, no. No te vayas. Que iba a hacer una cosa. A ver, Luquitos. ¿Tú qué ibas a hacer? ¿Tú ibas a hacer? Eh... Espabila. Espérate. Eh... Voy a hacer flechas. ¿Dónde está la grava? Aquí. Grava. Que si no tenemos plumas, Lucas. Ah, sí. Ahí una. Una. Con eso nos lleva... Con eso nos llega para cuatro flechas. Bueno. Si tú lo dices. No, sí. Mira. Si. Dos. Tres. Cuatro. Aquí tienes. Dámelo. Y... ¿Tienes palos? Eh... Dos. No. Dos. Ah, pues tienes dos. Vale. Pues... Vamos a hacer las flechitas. Que me parece que eran así. Estoy de relax. Así. Cuatro flechas. Dale. Si quieres podríamos matar a algún pollo. Deja deja. Tenemos bastantes. Tenemos pocos. Bueno, como quieras. Eh... ¿Nos vamos ya? Si. Llevo el pico de diamante para destrozar. Yo llevo hierro. Llevo los cubos para coger la lava. Esa. Pero siempre tenemos que llevar lava. Siempre. Yo llevo uno de lava. Cubos de agua. Hay que llevar cubos de agua. Llevo cubos de agua. Llevo cubos de agua. Llevo tres. A ver. Pues yo tengo que llevar uno más. Un cubo de almero. ¿Dónde hay cubos? En el... En el... Baúl de... De... De la esquina. De la derecha. De la derecha. Aquí. ¿Eh? Llevo agua. Aquí tenéis uno. Y aquí otro. Bueno. Ok, gracias. Vamos a ir tirando. Sí. Ve. Ve tirando. Tío. Lo del mapa ha sido un chasco. Ya. Pero yo se lo va a hacer. ¿Qué haces ahí para? Oye. Aquí está el otro portal. Vamos a coger la obsidiana de este portal. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dame... Dame... Dame el... Dame el pico de diamante. O pícalo. Pica... La... Pica este portal. Ya pique el portal. Ah, lo picaste entero. Ah. Pues entra y mira a ver si sales desde el mismo sitio. Toma. Pico diamantes. Pues acaso, ¿no? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No recuerdo este sitio. No. No. No, no. Lo dices en serio? Sí. Intenta volver. No. 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 No... No. Coge la lana. Coge la lana y vuelve. ¿Por qué las cosas interesantes siempre te pasan a ti? Coge la lana y vuelve, rápido. Que no está la lana. ¿No? Creo que hay un slide aquí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Vamos a la aventura. Creo que es chubarse. No te lo sabría de chido. Hostia, que no tenemos mechero. No. Yo tengo grava. Te veo super bugueadísimo, tío. Vale, ahora estamos subiendo. Y tendrás que ir a Bazaida. No veo sus nombres. Tengo uno. Tengo una bola de género. Estoy con alguien muy seguro. Tengo otra bola de género. No veo sus nombres, eh. Quizás esta es su base secundaria, o... O hicieron el portal por aquí, pero... Tengo una bola de género. Eh, por cierto, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, no vamos a poder volver a nuestra base tan sencillamente. No. Así que nada, menos mal que tenemos comida de sobra. No, le pensaba que era su base porque había un coche ahí. Que no podemos comer. No. Sin setas marrones. Aquí hay... Sí, han estado aquí. ¿Cómo lo sabes? Porque hay roca. También puede ser producto de... No, no es lava porque esto es un túnel de roca de uno por uno. Un túnel, un... Puente. 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 Esta es la rabín que dijeron. Sí, esta es la rabín que dijeron cuando estuvimos hablando por Skype. ¿Qué hacemos, tío? Pues vamos. Vamos. ¿Vamos a Nether? Sí. Eh... Cógete... Haz una captura de pantalla. Ya, ya lo has hecho. ¿Vamos? Sí. Cuidado, que pueden estar ahí. Eh... Para que lo dices... Sí, pueden estar ahí. ¿Dónde? Mmm... Vamos a hacer una cosa. Eh... No me fío. Toma. ¿Qué? A ver si ahora han puesto lava. Así que toma. No. Me voy a llevar los cubos. La lava. Pues ya verás, a lo mejor han puesto lava y... ¿sabes? Así que... Que vaya bien. Vaya. Ahora te digo si es seguro. Sí, es seguro. Es seguro, ¿no? Seguro, seguro. Seguro, seguro. Uff, que tranquilo. Me he quedado ahora. Siempre hay que ir. Alerta. Pues voy a picar la obsidiana. Esperate. No. No tengo memoria de este lugar. Eh, cúbreme, Eric. ¿Qué tienes que hacer? No, te digo la obsidiana. ¿En serio? ¿Quieres desplazar este portal? Eh... Si no, ¿cómo vamos a volver? Ok, yo creo. ¿Tienes obsidiana, tú? No. Vale. Cuidado. ¿Qué? ¡Hostia! No, 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 no. No hagas la flecha. Va, rápido. Espérate. Espérate. Vamos a contar el tipo de flecha. Cuidado. 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 Está desactivado. ¿Qué le vamos a hacer igualmente? ¿Has cogido hierro? Sí, llevo hierro. Buena. Miembra. Cuidado, yo. Disparale. Espérate. Ahí está. Perfecto. Primer gas destruido. Vale, vamos a coger el diamante porque si no, no tendremos la opción de volver a casa. El diamante. Vamos a cogerlo. Espera, vamos a quitar. Voy a mirar por aquí el asunto de... De inspección. Eric. Cúbreme porque me da miedo. Porque si perdemos esta obsidiana no podemos volver. Sí, sí, te lo digo. Ya tú estás en plana. La llevo todavía. Es más, te diría que picases tú porque tú vas más... No se da igual. Haz un... Haz un... ¿Cómo se dice? Una inspección de alrededor. Ah, hay setas rojas. Sí, ya te... No, no, ahí está. Vale, yo te llevo. Así podemos hacer el... Sí, yo ya tengo setas marrones. Teníamos pensado hacer una plantación de esas. Para... Si encontramos aquí en el Nether, pues... Algo, pues... Poder... Para hacer posibles. El primer Nether que nos cargamos... Sí. Ya era la hora. Ya era la hora, la verdad. Es que en la anterior B no salió faltando. No, en la anterior B... Era demasiado rápido. Era demasiado pronto. No teníamos arco. No. Y el arco, o sea, aquí acabamos en los plantes. Porque teníamos que tener más flechas. Y al menos infinidad. Si tuvimos infinidad. Si tuvimos infinidad con una flecha... Pero claro, infinidad es complicado. Porque tenemos que cargarnos más arqueados, eh. También. No, pero no te creas del encantamiento. Infinidad es complicado. El más usual que te vas a encontrar es... 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 A ver si te lo digo... Irrompibilidad. Puede ser. Creo que es irrompibilidad. Bueno, ufas. ¿Qué te queda? Puede ser lo picante, ya sabes. Se tarda a medio... Se tarda a medio minuto. Escúchame. Y es que me paro... Condi Pinkman, ¿verdad? Sí. Pero aquí hay mal mafiosos. Esto es algo en una... Una familia. Una familia. Hostia, se ha hecho daño. ¿Quién? Un condi Pinkman. ¿Un tercero daba el solo? Sí. No sé. Como... Como... Que lo hagamos nosotros... A ver, tengo ya treceos. Tengo treceos. Tengo treceos, bien. Con esto ya no puedo. Cuando tenemos madera... Ah, me sale caseo. Sí... Hecha. Vale, vamos a ver. ¿Para dónde vamos? Recuerda las coordenadas. Cuanto más cerca de la Z0, mejor. Me parece a 1.106. Bueno, por ahí. Se habrá reiniciado el nether. Sí, pero bueno. Vamos a probar. Nunca se quiere nada por todas. Sí. No. Bueno, a ver. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Sí, pero claro, Eric. Sin... ¿Tenemos Mad Matrix? ¿Se llama? Sí, sin... La Mad Matrix está muy bien, pero claro. Sin... La barra de Blaze no tenemos nada. No, da igual, pero tenemos ya. Espérate, Eric. ¿Eso son setes? Sí, son setes. O el Lucas, tío. No, pensaba que era... Eh... De esto. Sí, berruca avisada. Derruca avisada. La Glowton... La Glowton... Aquí está muy alta. No me siento bueno tener Glowton. No, pero está muy alta, déjalo. Aquí hay mucha grava. Hay que intentar bajar. Cuidado, Eric. Cuidado con la grava. Porque si la piensas a lo mejor se cae. Cierto. No veo nada. ¿Nada? Es la cabeza. ¿Y estás cerca de las coordenadas? Ni... Ni con ni fa. Así que... Que sigues, ¿no? Ya, ya. Que vete a saber, ¿no? Que yo voy muy rápido, vete. Sí, sigue, sigue, sigue. Cuidado. ¿Gast? Sí, claro. No lo había visto, pero van a estar muy bien. Creo que se ha glitcheado. No sé. Sí, se ha glitcheado. Sí, se ha glitcheado. Y es por eso que son muy malas. Sí. Venga, sigamos. Espérate que estoy comiendo. Sandía, eh. A zampa, a zampa bollo. O zampa sandía, todo igual. Eh... Bueno. Creo que aquí... Un poco vamos a encontrar, ¿no? Tenemos que usar el distinto Minecraftiano para la gente de la porcabeza, porque por otra cosa... Nanoy. Bueno, bueno. Eric, podríamos picar el cuarzo, ¿eh? Que el cuarzo da un montón de experiencia. Sí. La verdad que sí. Esto lo estaba yo pensando desde hace un buen rato, pero digo, no sé. Se escucha un ghast. Sí. Si ves un ghast, no nos vamos a enfrentar a él. Solo nos vamos a enfrentar a él si es necesario. No sé si nos corta el paso a algún sitio... Pues sí, si queda experiencia, ¿eh? Ya, ya te lo dije. Me parece que llenamos mucho nuestro inventario. El cuarto lo tiramos, ¿sabes? Porque el cuarto es basura. Lo que nos interesa es la experiencia. Hombre, podríamos hacer una trampa de... Hombre. Pero de vida. Sí, pero no creo. Venga, vámonos. Venga, vamos. Mira, hay magma que... Ya, ya... Bueno, no sé. Están un poco glitcheados. Tío, hostia... ¿Me has dado tú o...? Claro que te he dado. Ah, pensaba que eran los glitches. Bueno, a lo mejor no te he dado. ¿Tienes alguna magma cream? Sí, una. Yo tampoco. Yo solo tengo... Eso, yo no tengo ninguna. A ver... Voy volvasti, no me gusta nada. Mira un poco. ¿Tú irás, eh? Pues sí, vamos. Creo que han actualizado el Nether, eh. Hombre, el Nether es nuevo. Es nuevo, es nuevo, es nuevo. Es una puta vez. Es lo que pasa cuando también se ve. Eh, no está mal explorar el nuevo. Un nuevo Nether. Esta vez al menos tenemos pico de diamante y la obsidiana. ¿Qué pasa? Que cuando pongamos el otro portal, está permitido teletransportarlo. Por tanto... Claro, si nos teletransportamos a la base... Tenemos que buscar... Miraremos a ver... Seguimos en tregua. Me ha gustado eso. Pero... ¿Pero qué dices? ¿Qué tregua? ¿Pero qué dices? Puto loco. A ver... Sigue, sigue. Vamos. Salta, salta, salta... Pequena langosta... Hostia... Ah, corrida. Cuidado, Eric. Te estoy agifando de lo lindo. No me digas. No había dado cuenta, tío. Vale, toma. La puta madre, fíjate. Ah, no soy... Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, señor. A ver... Tenemos los ingredientes. Necesitamos... La cocina. No sé si me explico. Necesitamos la derroga bizar, la barra de Blaze. Tenemos los ingredientes. Necesitamos la cocina. Cierto. ¿Qué es eso? La puta fortaleza, eh. Mira. Yo casi me marco una luz casi entre la caga. Ya. Aquí hay mucha lava, eh. Hay, hay otro, hay otro gas. Ahí abajo. ¿Dónde? No te veo, loca. He perdido el gas. Vale, Eric. ¿Dónde estás, loca? Estoy cerca de ti. Estoy detrás de ti. Hay un gas por ahí. Por el hueco ese gigante de por ahí. Y ten cuidado porque aquí hay mucho hueco. Ah, vale. Sí, ya te veo. ¿Vale? Por ahí hay un gas. Sigo sin ver fortalezas. Vete, 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 Eric. ¿Y vamos a la cero, cero? Sí, vamos a acercarnos la... A ver, estamos en menos 2.400. Va a ser un largo día. Vale, pues entonces es para allá, eh. Es para la dirección contraria. Tenemos que ir para allá. Sí, para la dirección contraria donde vamos. Ya. Pero bueno, habíamos ido por esta dirección porque... Espérate, Eric. Estoy comiendo. Tío, parece esto jarko. Se te acaba la comida enseguida. Mira, me hicimos de carne. Pero bueno, ¿sí? Sí. Y si no, ponemos el portal cuando tengamos hambre y nos estemos quedando sin comida y dice... Bueno, al menos lo hemos intentado, ¿sí? Sí. Que ya es algo. Mira, fíjate. Este capítulo nos estamos llevando a mejor, tú y yo. Bueno. A ver si... A ver si encontramos la fortaleza y les puedo dar una alegría a los espectadores. Por cierto... Sí. Tú no te pusiste a grabar, ¿verdad? A grabar, perdona. Tú no te pusiste ese el cronómetro, ¿verdad? Eh... No. Vamos a dar un rodeo, no pasa nada. Son... Yo creo que deberíamos dejarlo en unos 5 minutillos más porque si no se va a hacer muy larga la 10 minutillos. Vale, podemos hacer una cosa. Dime. Intentar llegar hasta ahí. Perdona, ya, te he perdido. Ahora sí que no sé. Eh, Lucas, estoy aquí. A la derecha. Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Ahora sí. Ah, vale. Detrás de ti, imbécil. Venga. Lo que nos quería hacer en donde. Mi cuenta. Vale. Pues lo hacemos. Yo te cubro. A ver si hay algo. Si hay un gas, me voy a ir haciendo largo. Pero vamos. Está dando... Mil. Un poquito más. A ver. Un poquito más. Pero eso. Si os podéis observar. Llamarás apenas la atención. No. Que van así y ven y dicen. Ah, no, mira. Han hecho un puente. Pero nada. Apenas. Un puente supernatural. De piedra en el nero. Y de roca en el nero. Vale. Pues ya hemos llegado. Bueno. Construcciones. No. Pero que dice este de tregua. Igual. Dice el de tregua. Ya está. Vale. Por aquí tenemos bajas por tu taranche. Sí. ¿Por qué abandonan el partido? Porque se han jalao. Porque no hay tregua. Eric. ¿Has bajado? Sí. Cuidado con caerte. Que tienes el pico de diamante y... Bueno. Tiene en cuenta... Piensa que tenemos más diamantes. Piensa que tenemos otro. Sí. Ahora tenemos suerte. Vale. Esa déjamela a mí. Y recuerda. Nunca te pongas a picar el... 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 La mena que tengas debajo. Sí. Nada de picar hacia abajo ni hacia arriba. Bueno. Os cuento una mentoda que... Que nos pasó. Cuando... Intentamos grabar antes de... Hace mucho tiempo una... Una serie de... De survival entre los cuatro. Que nunca verá la luz. O algún día... Algún día creo que... Creo que será en plan... Memorables cagadas. Memorables cagadas. Bueno pues puede ser. Bueno total. Estaba discutiendo con Lucas. Y Lucas es una persona que... Me caga la lava. Y bueno. Ese día el karma me castigó. Y... Mientras estaba cavando yo. Las menas de cuarto en el nether. Eh... Dije. Es que Lucas siempre la caga. Y me caí. Entonces a la princesa. Ah de caga. Y salió un. Lucas siempre la caga. Y me caí a la lava. Puta vieja. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Ah que hemos ido. ¿En serio? Están las mismas con la Lucas. Sí. Vale pues ahora hay que hacer un puente. Para llegar hasta ahí. Me vas a avisar Seigas. Me acuerdo. Espérate voy a comer. Seigas peligro. Seigas peligro. Vaya. Vaya. Jajajaja. Ufif, te he quedado sin pico de hierro. ¿Te has quedado sin pico de hierro? No, pronto. Qué tensión tío. Qué tensión. Sí, porque estoy encima de la lava ahí. Hola señor Ferber. Te curras Ufif, eh. No, no. Tú ves cuando yo haya subido. Y... Tú crees que habrán encontrado esta fortaleza. No. Me... Me vuelan ahí. Hay un esqueleto del Wither ahí. ¿Dónde? ¿Lo ves? No. Está por ahí. No te preocupes. No te puedo atacar. Pero ten cuidado si hay esqueletos. Porque si hay esqueletos... Veo un blaze. Veo un blaze, Erick. Veo blaze, lo veo. Vale. Vuelve para acá. Venga, me acabo esto. Pa' que me llame. Pa' no, pa' no. Ah, sí, sí. Voy a acabarlo. Vale. Cuidado, eh. Por cierto, se me ha ocurrido una manera. Veo dos blaze. Estás encima de un spawner. Erick, se me ha ocurrido una manera de evitar... De evitar que se nos llene todo eso de blaze. Cuidado, vete, 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 vete. Vete. Espérate. Erick. Vamos a hacer un 2-3. Y las cosas importantes... Tengo mesa de crafteo aquí. Yo también. Mira, vamos a hacernos aquí un refugio. ¿Te parece bien? Sí. Mira, ya no tengo. ¿Tienes otro? No. ¿Te doy el de diamante? Cuidado, Lucas. El Tigma. Cada vez está ahí en el... Cuidado donde pica. Están los blaze ahí, tío. Vamos a tener que hacer que ahí no hace pasión. No sé si me explico. No. Vamos a irnos un poco para allá. Vamos a irnos un poco para allá. Lucas, acabo de irnos un poco para allá. No, no. Vamos a irnos un poco para allá. Porque si no... Creo que han entrado en el nether porque me ha dado un lagazo muy básico. Lucas. ¿Tenías que hacer un refugio? Vamos a hacerlo por aquí. Mejor. Erick, porque ahí hay muchos... Zombies peones. Ok. Escucho un gato. No te preocupes que la roca es invulnerable a la vida. No te preocupes. No te preocupes. Ya, pero la roca no es la roca. No te preocupes. No te preocupes. Ya he llamado a la atención. No te preocupes. Ya está vacío. Vamos a hacer lo mínimo, ¿vale? Con esto no vale. Haremos el portal de regreso hasta aquí. ¿De acuerdo? Tengo lo que voy a ver. Esto, en la vida, en la... No sé. Para una persona normal. Vamos a co... Voy a cogerla. Sería un poco raro. Erick. ¿Qué te parece si vamos... Dando por fin y quitado el capitulo y entramos en el siguiente a la fortaleza? Erick. ¿Por qué parece que Erick se nos ha caído? Eh... A ver, voy a hacerlo. El día de hoy. Ya está. Y ya está. Ya está. Está. Ya está. Ya está. Atéis. No tienes. ¡Gracias!